... Esto es inevitable. Pero, presidente, nosotros no podemos discernir... ...si uno viene por devoción o por viene por turismo. La Iglesia está abierta por consciente. Mientras respeten la celebración y no molesten... ...pueden hacer lo que quieran. La Iglesia está abierta por la gente. Yo en esto soy bastante imparcial, lo que pasa es que por la mañana... ...hay muchísima gente cuando vienes aquí y puede que moleste a unos... ...y a otros no. La Iglesia está abierta por la gente. La Iglesia está abierta por la gente. La Iglesia está abierta por la gente.